A lo mejor yo soy el caballero que andas tú buscando A lo mejor tú eres la mujer que necesito yo Si tú me gustas y yo a ti te gusto para qué pensarlo Si yo te quiero y tú a mí me quieres decir vámonos El destino tal vez la suerte nos ha presentado Bailando al compás de este swing vamos a celebrar La vida en ti es cuando hay amor La tierra en tierra cuando nubes son Es más alegre cada despertar si es más en mi brazo Hasta la noche me va a despertar Con tus caricias hazme la emoción Con tu mirada sabes alumbrar cada uno de tus pasos Buenas tardes a vareos Buenas tardes a vareos Y este gracias hoy le doy a Dios al cielo y a la vida Desde la tarde que nos conocimos y que nos miramos Con nuestros pasitos, tus besos, tus palabras, tus caricias Tu veras fuerza para superar muchos momentos malos Por los caminos del amor los dos iremos de la mano Por los senderos de la vida siempre juntos a la pared a tu alma La vida ríe cuando hay amor La tierra en tierra cuando nubes son Es más alegre cada despertar si es más en mi brazo Hasta la noche me va a despertar Con tus caricias hazme la pasión Con tus miradas sabes alumbrar cada uno de mis pasos Con tus miradas sabes alumbrar cada uno de mis pasos ¡Ay! ¡Qué bonito! Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias